Hola a todos, estáis en el cajón de chiquillilla. En este vídeo os voy a enseñar a hacer flores de fieltro para decorar camisetas de una forma muy fácil y muy económica, pero sobre todo muy fácil. Y es este tipo de flor. Que para camisetas básicas me parece que queda genial. O para americanas o para lo que sea. Así que si os interesa, estéis invitados a quedaros a verlo. Para el DIY de hoy vais a necesitar un broche. Este tiene broche y pinza, por si queréis usarlo para el pelo. Pero bueno, cualquier broche de este tipo. Dos rectángulos de fieltro. Pueden ser del mismo color o... Yo os recomendaría dos colores diferentes. En este caso yo he elegido un azul más clarito y un azul más oscuro. O sea, dos rectángulos del tamaño que queráis según vayáis a querer la flor. Vais a ver el resultado de mi flor con un rectángulo más o menos del tamaño de mi mano. ¿Vale? Lo siguiente que vais a necesitar es pegamento para tela. Yo en esta que hice, usé la pistola de silicona, pero no tengo aquí donde enchufarla, entonces no la puedo usar. Pero bueno, os recomendaría mil veces que con pegamento, que le hicierais con la pistola. Fieltro verde para hacer las hojas. Y unas perlitas de estas adhesivas. Y aparte, una lentejuela. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es coger uno de los rectángulos, aplicar pegamento en una línea de un lado. Y doblarlo y que quede pegado de esta forma. Solo debemos de pegar una distancia más o menos de este ancho. Ya que solo queremos simplemente sujetarlo. También lo podéis coser a máquina si queréis, pero bueno, yo en mi caso lo voy a pegar, ¿vale? Y haremos lo mismo con el otro rectángulo. De manera que queden los dos así pegados. Y por fin, después de por lo menos mil años, he conseguido pegar los rectángulos de fieltro a la mitad. El siguiente paso, una vez tengamos pegados los rectángulos, es recortar y hacerles una especie de flecos. Muy importante, una tijera que corte bien tela. Porque si no, os desesperaréis, ya os lo digo yo. Y bueno, vais a hacer cortes así, sin llegar a... así, sin llegar a cortarlo del todo. No importa si unos son más largos que otros. Tampoco os paséis, ni más anchos tampoco. No importa. Lo importante es que dejéis el rectángulo así. Tendrá que quedarnos así. Y este proceso lo haremos también con el otro rectángulo del fieltro. La zona que va a ir en el interior de la flor, tendremos que enrollarla sobre sí misma. O sea, cogeremos así, iremos enrollando. Así. Así, todo el rectángulo. Y nos tiene que quedar así. Pondremos pegamento justo aquí. No hace falta que pongamos pegamento alrededor de todo, no. Con poner pegamento solo en esta parte bastará y esperamos a que se seque. El siguiente paso, una vez tenemos esto ya pegado y esto con los flecos cortados, vamos a empezar a colocarlo justo por este lado. Justo donde termine aquí, empezaremos a colocar el otro. Y lo iremos colocando por encima. De esta forma. Y nos tiene que quedar una cosita así. Y pondremos pegamento aquí y lo pegaremos a continuación. Mientras se va pegando, vamos a tenerla sujetada de esta forma. Y presionando. Y vamos a ir abriendo lo que es la flor. Abriéndola así y aplastándola un poquito. O sea, simplemente con la palma de la mano hacerle así, intentar como voltearla así hacia el otro lado. Para que la flor vaya tomando una forma más aplastada. No tan para afuera, ¿vale? Mientras esperamos a que se seque bien, vamos a recortar en fieltro de color verde unas hojitas. Que bien las podemos hacer así, de una forma muy sencilla. Así más o menos. Yo le voy a poner dos. Una más grande y otra más pequeña. A ver que pueda darle la vuelta. Así, dos hojitas. Y luego un círculo más o menos del tamaño de la base. Nos puede salir mejor o peor. Yo recomiendo hacer un cuadrado. O sea, primero cortar un cuadradito así. Y luego ir haciendo este gesto. Para que nos vayas leyendo un círculo más o menos aceptable. Y bueno, este es el círculo que he sacado yo. Lo siguiente que haremos será colocar pegamento en la base. Y mirando nuestra flor, vemos que por aquí es por donde tiene hueco y por aquí. En este lado tiene más hueco y ahí es donde voy a colocar las flores. O sea, eso es opcional, ¿vale? Pondría pegamento en toda la base y colocaría una y luego colocaría la otra. Y cuando esté más o menos, bueno, no hace falta que esté seco. Encima aplicaría pegamento y colocaría el círculo verde. Y quedaría así. Y nos quedará así. Para decorar el centro de la flor, vamos con nuestros dedos a acomodar más o menos donde quisiéramos que fuera el centro. Yo voy a determinar que vaya ahí. Voy a coger la lentejuela que he nombrado antes. Voy a poner un poquito de pegamento. A ver si lo veis. Ahí donde veis que brilla la gotita de pegamento. Y voy a colocar... Si la puedo coger ahora de la mesa. Así. Voy a colocar la lentejuela. Ahí. Y abriremos la flor y presionaremos. Así. Lo penúltimo que haremos, penúltimo, será coger una perlita adhesiva, como vienen juntas, yo voy a cortar una. Y la voy a pegar justo en el puntito de la lentejuela para taparlo. Y nos quedaría así. El último paso será colocarle el broche. Que lo pegaremos justo donde la hoja. Y nos quedará así. Y este es el resultado de nuestra flor. Que como veis es igual que la otra. Aunque la otra es más... Bastante más pequeña. A mí me encanta para customizar ropa. Para darle un toque más alegre. Ya que podéis elegir cualquier color. Tenéis muchísimas opciones. Incluso venden fieltro hasta... Fieltro... Estampado. Y para mí está genial. O sea que... Espero que os haya gustado. Y bueno. Si te ha gustado como hacer esta flor de fieltro. Dale a like. Suscríbete arriba. Comenta abajo. Cualquier petición. Coméntamelo y pídemelo. Y bueno. Pues espero que os haya gustado mucho. Que veáis que es una forma muy sencilla de hacer flores con fieltro. Ya que bueno. Yo me estaba volviendo como medio loca. Diciendo... No sabía como hacer flores con fieltro. Intenté hacer rosas. Y no sé. No me salían. Pero bueno. Vi esta... Vi esta forma. Y no me pareció tan complicada. Y me puse a hacerlo. Y no ha quedado mal del todo. Para que veáis el tamaño de una flor y otra. Aunque bueno. Me gustan mucho las dos. Espero de verdad que... Que os sigáis suscribiendo. Que me veáis si os gusta. Y que si no os gusta también. Si le dais el dedito para abajo. Que me digáis el por qué nos ha gustado. Para ayudarlo a mejorar. Gracias. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!